Vamos a tomar la señal en vivo de nuestra segunda unidad móvil hasta la alcaldía porque los choferes rodean el Palacio Consistorial. Alvaro Arias. Presidente, los choferes acaban de culminar un mitin frente al Palacio Consistorial. Todo el perímetro circundante a la alcaldía está congestionado, en este caso paralizado al flujo vehicular por la protesta de los choferes. También avenidas circundantes como la Camacho y la Mariscal Santa Cruz se han visto afectadas. El reclamo de los choferes es que se evite, le piden a la alcaldía que se evite la implementación de los nuevos buses Puma-Katari que llegarán en junio. Tampoco se han definido las nuevas rutas, pero ellos dicen que se habla de una competencia desleal. Incluso han mencionado que también harán protestas contra lo que significa el transporte en el teleférico. Eso es lo que dicen y bueno, han llevado adelante esta protesta que ahora culmina, se van a desconcentrar y vamos a intentar hablar con algún dirigente del sector. Por favor, buenas tardes. ¿A qué conclusiones se han llegado, por favor? Buenas tardes. Bueno, mañana va a haber un ampliado en la cual se va a decidir si va a haber algunas acciones más. Este es un paro de 24 horas. ¿Se podría discutir un paro indefinido? ¿Es esto así? Eso es lo que van a hablar mañana. Muchas gracias. Se tiene entendido que también la dirigencia se va a reunir esta tarde para evaluar la contundencia de este paro de 24 horas.